¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y bienvenidos de nuevo a Zona Reactiva, que es donde estamos por el momento. Vamos a seguir con los contratos de la administración, obviamente evitando el del atasco, porque son troncos. Vamos a Ciencia Monumental. Dice que entregar al monumento dos cementos. ¿Cuánto hay? Hay siete. Vamos a aceptarla para poder ver. Vigas de metal 2. Aquí hay vigas de metal tan cerca. Aunque solo hay una, necesitamos traer vigas de metal de otra parte y bobinas de metal 3. Vamos a ocupar traer unas vigas de metal y unas bobinas de metal. ¿Ok? Y lo demás está en este mapa. Ok. Supongo que vamos a traer lo de Pimeline Bay. Las vigas de metal. ¿Se acuerdan las vigas de metal que hemos dejado hoy? Esas vigas de metal las vamos a hacer. Ah, pero necesitamos rollos de metal también. Vamos a tener que ir hasta acá por las bobinas. Así que igual y pues también agarramos las vigas de metal de una vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video Ok, necesitamos fabricar las vigas Pero para eso Primero Hay que encender el Generador Ok A ver Vigas de metal Boom Hacemos Al más ocupamos una No vamos a hacer más Con esa va a ser suficiente Vamos a cargar Ya había aquí Bobinas de metal Creo que había tres Nos vamos a llevar dos A ver Ah no Las vigas de metal están acá Tenemos que cargarlas No sé por qué pensé que iban a aparecer en el otro Ok Entonces Tenemos vigas de metal Ok Y Las bobinas Dos Ok Vamos al ferry Y de ahí Al Pues al túnel Hacia zona Reactiva Vigas de metal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo llevamos al pueblo, ¿ok? Y de ahí vamos a regresar yo creo por el cemento. Lo dejamos y luego venimos por lo que falta aquí, que sería vigas y una viga y una bobina así. ¿Ok? Pero pronto vamos a llevar esto. Oye, ve, 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 cambiamos la hora. Ahora sí, vámonos. Tenemos medio tanque, yo creo que es suficiente para llegar al menos a la primera entrega. El recorrido esto es prácticamente igual al episodio anterior que fuimos a entregar los paneles solares. Bueno, en este caso vamos a llegar hasta el pueblo. Entregamos esto. Y todavía va a faltar otras cosas. Ok, vamos a agarrar aquí las vías a la izquierda. Para acá. Cuidado. Ok, ahora por aquí. Para cruzar el río. Con cuidadito. ¿Vamos muy rápido o qué? No, 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 no hagas eso, no hagas eso. Ok, hay como un pozo ahí. Ok, 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 no me asusten. Ok. Ok, ahora sí. Cuando se pone raro, se pone raro. Vamos a evitar las rocas. Un poco. Todo es, avanza, 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 avanza. Vamos a poner high para que esté más constante. Ok. Le voy a dar vuelta aquí, pero no. No se tiene que dar vuelta ahí. Tengo que seguir. Seguir. Ok. 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 No se tiene que ver. Ok. Ok. Tenemos que tener cuidado porque esas vueltitas siento que a veces se va a voltear. Derecha para acá. Y luego a la derecha, vamos a empezar de vuelta de una vez para no tumbar el cerco porque la vez pasada tomamos el cerco porque vas tan lento. De repente se pone en plan voy a ir lento. Ok. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, pues. Vamos a ponerle en high. Vamos a evitar el lodo un poco. Ok, ya vamos a llegar. Aquí se viene el pavimento un poquito más adelante. Ok. Le vamos a entregar esto. Vamos a hacer cover. Tenemos 55 litros de combustible. Aunque traemos repuesto, reserva, pero lo mejor será ir al taller. Oh, ahí va a estar la torre, la torre, la estatua. Ahí. Entonces, vigas y dos bobinas, ok. Necesitamos una viga más. Ah, el cemento, es verdad. Cemento nada más ocupamos dos. Probablemente usemos otro camión. Porque nada más ocupamos dos y no queda de camino al otro. Vamos a rescatar. Vamos. Podríamos ir de una vez por el cemento y las vigas. Digo, cemento por las vigas y los rollos. Yo creo que con el six vamos a ir para acá por. Por las. Por el cemento. Pero estoy viendo si. Vamos por abajo o por arriba. Vamos a ir por abajo. Para variar un poquito porque. Siento que estoy recorriendo esto mucho. Tampoco creo que haya mucha diferencia. De irnos por aquí y llegar acá. Ok. Así que vamos a venirnos hasta acá. Voy a marcar. Aquí. Más para no perder. Bueno, es que vaya a perder. Pero para que no se me pase. Ah. Luego uno acá. Luego. Hasta aquí. O espera. Mejor aquí. Aquí. Luego de ahí. Aquí. Y. Luego. Para acá. Ok. Y de regreso. Tal vez. Nos vayamos por arriba. Porque tenemos que llegar aquí. Sí. Mejor. Eso va a ser lo mejor. Ok. Entonces. Vamos a agarrar. Yo creo que el six. ¿Dónde está el six? Aquí está el six. Ok. Vámonos. Tengo más balizas. Y nos vamos. Tengo más balizas. Y nos vamos. Tengo más balizas. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, agarraré eso. Tal vez ya le he agarrado, ¿no? Nomás por si acaso. Sí. Ok, entonces. Cemento 2. A ver. Cemento. Cemento 2. Vamos a ir para acá. Luego para acá. Luego agarramos las vías. Damos vuelta acá. Cruzamos. Y nos vamos hacia el pueblito. Ok. Cambiamos la hora. Vámonos. Un poco largo para llegar aquí, pero bueno, ya llegamos. Ya nada más hay que llevar esto a donde tenemos que llegar. Uh, ¿qué fue eso? No va a ser tan tardado. Lo que he visto comparando el 6 con el FEM es que el 6 es más rápido. Por alguna razón el FEM se pone, se alenta mucho, ¿no? Pero aparte de eso, a la hora de dar vuelta y eso, quita un poco de, siento que al no ser tan ágil, también nos tardamos un poco más. Digo, el 6 no es rápido, rápido, pero le gana en ese aspecto. Por lo menos, yo creo que el otro, su gran defecto es que es articulado. Si no, si fuera normal, no tuviera la, que no diera vuelta como da vuelta, sería mucho, mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no Como si no es por un lado, porque así es más rápido. Así no nos atoramos o nos quita velocidad. Ok, ahora viene ya el camino de siempre. Cruzamos aquí para bajar acá y cruzar el río. Luego, evitamos el lodo, lo más que podamos. Aquí vamos a irnos un poco por este lado, un poco nada más. Igual por acá. Ah, no, no, es para allá. No sé por qué pensaba que era para allá. Ok. Entonces por aquí. Ok. 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 ¿cambiará el ahora? ¿cambiará el ahora? ¿cambiará el ahora o no? no sé, siento que sí a ver, cambiemos no cambio tanto un poquito por el pasto aquí a la derecha así que sigamos por el pasto pasto, pasto evitemos las piedras y aquí a la derecha y nos llevamos el cerco pasto, pasto, pasto aguas con el árbol pasto, pasto, pasto y aquí vamos a llegar a la ciudad y nomás nos va a faltar unas bobinas y unas vigas pero eso está cerca para eso vamos a volver a agarrar el FEM porque ocupamos al menos tres espacios ok entregamos vamos al taller y aquí vamos a agarrar el FEM salimos balizas y de aquí pues está justo aquí y de regreso vamos a hacer lo mismo camino porque es más fácil más rápido vámonos ok entonces dijimos bobinas uno vigas uno ok vamos a dar la vuelta por aquí y de nuevo para acá y vámonos de nuevo a la carretera esto es lo último ya como habíamos visto no deberíamos tardar tanto porque vamos por la carretera y debería haber problemas pero igual hay que estar atentos nada de vueltas raras ni nada vamos a cambiar la hora mejor 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 es el tipo de casi choco con el poste di vuelta además ok pues ya llegamos vamos a ver si hay animación de cómo se construye que no creo yo creo que nada más va a aparecer que podría haber que podría haber de animación ni modo que salga alguien ahí esculpiéndola vamos a ver quiero que se vea bien la cámara por qué por la casa vamos a hacer algo vamos a voltear aquí quiero que se vea bien ahí se ve mejor ok vamos a ver si hay animación yo pensé que iba a ser una estatua estatua bueno aquí si hubo animación y en otros donde son edificios no más aparecen bueno al menos hay animación en algunos ok pues ahí está vamos a regresar al taller si tenemos otro contrato listo ya son menos los que nos quedan aquí vamos a seguir comitiendo ese por un rato y pues supongo que seguiremos en otro episodio porque este aquí va a quedar por hoy pero les haya gustado recuerden dejar su like suscribirse si no se han suscrito comentar ya saben ahí abajo y pues yo los veo en el próximo video saludo un saludo un saludo porque no nos queda un saludo de pronto un saludo voy a ah $ Gracias por ver el video.